Hijo no temas yo soy el que habla contigo, vi tus lágrimas y escuché tu gemido. En las madrugadas me buscas sin importarte el sueño, hijo tus oraciones han llegado a mi trono. Yo he visto las luchas que estás pasando y en tus hombros la cruz pesada que estás cargando. Son momentos tan difíciles que hasta piensas así. Ciertamente al Dios que sirvo si olvido de mí. Hijo yo no te olvidé ni jamás te abandoné. Sepas que cuando llorabas yo primero lloré. Hijo yo estoy aquí siempre al lado de ti y hoy una gran victoria tengo para ti. En las horas de angustia yo estaba a tu lado y te cargué en mis brazos cuando estabas cansado. En los momentos más difíciles yo fui tu abrigo. Fui tu hermano, tu Dios, tu padre, tu amigo. Recuerda cuando del mundo con amor te llamé. Antes que tú me amaras yo primero te llamé. Ni por un segundo siquiera yo jamás te olvidé. Entre los muchos que llamé a ti te escogí. Hijo yo no te olvidé ni jamás te abandoné. sepas que cuando llorabas yo contigo lloré. Hijo yo estoy aquí siempre al lado de ti y hoy una gran victoria tengo para ti. Hijo yo no te olvidé. Hijo yo no te olvidé ni jamás te abandoné. Hijo yo no te olvidé ni jamás te abandoné. Hijo yo no te olvidé ni jamás te abandoné. Hijo yo no te olvidé ni jamás te abandoné.